Buenas, bienvenidos a soñar con punto online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con anaconda. Soñar con animales son sueños que suelen ser bastante comunes para los soñadores. Pero, ¿alguna vez has soñado con anacondas? ¿Crees que este sueño pudiese ser de malugurio o algo por el estilo? Prepárate para descubrir todos sus significados. Los reptiles, por lo general, son animales que pueden causarte mucho miedo. Pues no son animales peludos y bonitos como los perritos, gaticos o conejos. Los reptiles, por lo general, tienden a ser animales cazadores por naturaleza. Comen todo lo que se mueva y puede brindarles alimento. Es por ello que soñar con anacondas puede que te parezca toda una pesadilla o un sueño de miedo. A menos, claro está, que seas amante de los reptiles y obtengas una serpiente de mascota. Quédate con nosotros y sigue leyendo. Entérate de todos los posibles significados que soñar con anacondas tiene para ti. Algunos de sus significados en absoluto te sorprenderán. Bien, ¿qué significa soñar con anacondas? Este tipo de sueño viene cargado de problemas en la gran mayoría de sus significados. Soñar con anacondas significa problemas en tu familia, problemas con tus amigos y problemas en tu ambiente laboral. Incluso hasta problemas con tus enemigos. Este tipo de sueño simboliza que debes cuidarte mucho y mantenerte alerta ante cada situación que se te pudiese presentar. Soñar con anacondas es símbolo y pronósticos de problemas que llegarán a tu vida. Y muchos de estos problemas vendrán sin previo aviso. Las anacondas tienen la fama de ser unos reptiles que tienden a crecer mucho y muy rápido. Más abajo te compartiremos enlaces relacionados con anacondas bastantes interesantes que deberías revisar. Este tipo de reptiles, así como su tamaño, casi siempre tienden a traer problemas del mismo tamaño. Es decir, este sueño te pronostica unos problemas tan grandes como el propio reptil en sí mismo. ¿Qué significa soñar con una anaconda negra? Soñar con una anaconda negra significa que se avecinan problemas para ti en cuanto a una relación prohibida. ¿Te sientes tentado por una persona que te gusta mucho? Tu subconsciente sabe que esa persona no se encuentra disponible para ti y te haces notar a través de este tipo de sueño. Debes tener cuidado. Por lo general, este tipo de sueño viene relacionado con una atracción sentimental, con una persona que ya se encuentra en una relación incluso en un matrimonio. Tal cual como la serpiente le ofreció la manzana prohibida a Eva, sabes perfectamente que esa persona es, de cierta forma, prohibida para ti. Este tipo de sueño te invita a la reflexión. Aléjate del pecado de cometer algo que para las demás personas pudiese ser inmoral. Recuerda que tus límites se terminan donde comienzan los límites de las demás personas. Y no debes abusar de esa confianza que algunas personas te han brindado. Bien, ¿ahora qué significa soñar con una anaconda gigante? Soñar con una anaconda gigante es un sueño de mal augurio que te trae malas noticias. Es muy probable que vayas a meterte en un problema, incluso que ya estés metido en dicho problema y sus consecuencias serán devastadoras para tu vida. Reflexiona acerca de cómo te encuentras llevando tu vida y toma acción en consecuencia. El tamaño de la anaconda será determinante a la hora de definir tu tipo de sueño. Tu subconsciente se encuentra confundido, pues sabe que te encuentras en un problema grande y no sabes cómo salir de él. Sin embargo, este tipo de sueño también te indica que has metido en un problema y te encuentras consciente de que has ido por tu culpa. Debes reflexionar acerca de este sueño que te ha enviado el mundo onírico y cambiar tu forma de pensar para que puedas seguir adelante. Bien, ¿ahora qué significa soñar con anaconda amarilla? Este es otro sueño que lamentablemente para ti es de mal augurio. Soñar con anacondas amarillas viene cargado de malos pronósticos. Este tipo de sueño te indica que se aproximan unos sucesos negativos para tu vida y que debes cuidarte mucho de este tipo de situaciones. Cuando tengas este sueño debes evaluar cómo se encuentra tu situación de pareja actualmente, pues podría simbolizar que los sucesos negativos que llegan a tu vida vienen relacionados a problemas con tu relación amorosa. Si en algún momento del sueño la serpiente amarilla termina por morderte, esto quiere decir que muy probablemente los problemas vendrán por medio de una persona muy cercana a ti. Así que debes cuidarte mucho de los falsos amigos y los compañeros de trabajo envidiosos que no quieres verte crecer. Bien, ¿ahora qué significa soñar con anaconda muerta? Soñar con anaconda muerta es uno de los pocos sueños que vienen relacionados con la buena fortuna y un buen augurio cuando de anaconda se trata. Este sueño significa que has vencido algún tipo de problema que se te ha presentado. Has logrado preservar a lo largo de tus problemas y has salido completamente victorioso. Es muy probable que estos problemas que tenías te tuvieran quitando la paz, el sueño y la tranquilidad de tus días. Es por ello que tener este sueño simboliza que el anaconda en ese gran problema al que debes superar y lo has logrado porque la has encontrado muerta. El mundo onírico te ha obsequiado este tipo de sueño para indicarte que ahora debes seguir adelante con tus metas y proyectos. Deja atrás todo lo malo y negativo y enfócate en salir adelante de la mano de Dios y de la mejor forma posible. Bien, ¿y para acabar qué significa soñar con anacondas que comen gente? Debes cuidarte mucho de las intrigas que te rodean en la vida. Este tipo de sueño viene cargado de problemas relacionados con las personas que te rodean te van a lastimar. Soñar con anaconda que come gente significa que personas cercanas a ti podrían traicionarte si no tienes cuidado. Cuídate mucho de los falsos amigos y los compañeros de trabajo envidiosos. Este tipo de sueño es de mal augurio, pues te pronostica que se presentarán una situación complicada de un momento a otro sin previo aviso. Este sueño no solamente se relaciona con tus amigos y con traiciones a tu alrededor, sino también con tus enemigos y el daño que quieren hacerte. Si eres una persona conflictiva y que tiene enemigos a su alrededor, es muy probable que estas personas ya estén pensando en cómo hacerte daño y tomar venganza de algún tipo. Bien, ya sabes lo que significa soñar con anacondas. Si te ha pasado, ponlo en los comentarios y te ayudamos a buscar la interpretación. Y no olvides suscribirte para hacer atento a otros podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.